Esguami Manuel nos ofrece un compendio de 144 formas de ser conscientes de nuestro potencial energético. Reflexiones, ejercicios prácticos y rituales para atraer lo positivo a nuestras vidas y un capítulo aparte con cuatro maravillosas puertas que te trasladarán a otra dimensión energética donde conseguirás tu propia evolución. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com